¿Qué es el proyecto Mariscal Sucre? Actualmente, estamos llevando a cabo un par de proyectos bien importantes. Un proyecto en el oriente del país, que es el proyecto Mariscal Sucre, específicamente el desarrollo del campo Dragón, que es un campo que limita con la República de Trinidad y Tobago, y es un campo muy importante para nosotros, no solo desde el punto de vista de la industria petrolera y sus derivados, sino desde el punto de vista de la geopolítica mundial. El gas, como ustedes saben, es un producto que representa, dentro de toda la estructura energética del mundo, un alto porcentaje de uso, especialmente debido a su condición de energía limpia. El gas, como ustedes saben, no genera en su combustión elementos contaminantes, muchos elementos contaminantes, tanto como si lo hacen los líquidos, los fósiles líquidos. Entonces, bueno, ahí nosotros estamos llevando a cabo un proyecto, ya tenemos un avance bastante importante, ya alrededor de un 90%, hemos instalado los equipos submarinos, hemos perforado los pozos, vamos a estar produciendo con cuatro pozos. Inicialmente estamos planteando optimizar toda la estructura de producción hasta un máximo de 300 millones de pies cúbicos de gas, partiendo desde alrededor de unos 220 millones. Estamos firmando también el presidente de la República Bolivariana, nuestro presidente Nicolás Maduro, firmó con el presidente, con el primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, un convenio para exportación de gas, lo que hace todavía más importante aún la producción de ese yacimiento. Estamos ya prácticamente finalizando lo que es el tendido del gasoducto, un gasoducto de 36 pulgadas que recorre alrededor de 100 kilómetros desde allá afuera, desde el límite de contenedor de Tobago, hasta la ciudad de Guiria, que es donde estamos también instalando, ya con un avance bastante importante, prácticamente finalizando la planta de adecuación del gas para el mercado interno. Nosotros vamos a estar una parte de, un buen porcentaje de la producción inicial va a ir al mercado interno para el consumo de nuestras plantas termoeléctricas. Ahí vamos a estar nosotros sustituyendo un consumo actual de diésel, ¿verdad?, por gas. Y es muy importante para el país, en varios ámbitos de esa acción. En primer lugar, desde el punto de vista ecológico inclusive, vamos a pasar a quemar un gas natural en vez de un combustible fósil, lo que nos va a permitir, lo que nos va a disminuir entonces la emisión de contaminantes a la atmósfera. Por otro lado, nos permite liberar al mercado internacional un volumen importante de diésel para que sea vendido y entonces aumentemos los ingresos también de la República en divisas extranjeras, que es una de las oportunidades más importantes que tenemos. Y bueno, por otro lado, activar una cantidad adicional de megavatios de energía eléctrica para el consumo de la población, que es el fin último de todos los proyectos que estamos llevando a cabo nosotros, que es sumar al máximo bienestar del pueblo venezolano. Específicamente aquí en el ámbito del Estado Sucre, es un actor muy importante, que está enmarcado dentro del Plan de la Patria, en sinergia, siendo un solo gobierno, especialmente con el gobierno bolivariano del Estado Sucre, que actualmente está comandado por el licenciado Udín Roja. Esta dirección ejecutiva se ha, digamos, ha tomado su rol dentro de la estrategia que se está manejando dentro de la gobernación y estamos entonces direccionando todo el soporte y poniendo las capacidades, todas las capacidades que tenemos para el logro del objetivo que nos hemos planteado hacia el Sucre Potencia. En ese sentido, nosotros hemos estado firmando una cantidad de convenios con la gobernación directamente, especialmente para suplir, para aumentar el servicio de agua potable a las comunidades del Estado, que bastante falta le hacen. Ahí hemos firmado actualmente un convenio para la perforación de 10 pozos y su incorporación hacia los acueductos que ya tenemos instalados. Asimismo, hemos firmado una cantidad de convenios en los temas de infraestructura y vialidad. Vamos a estar nosotros asfaltando dentro de las ciudades, especialmente las grandes ciudades del Estado, las principales, como lo son Cumaná, por supuesto, Carúpano y Guiria. Vamos a estar también yendo hacia los mercados municipales donde haga falta para asfaltar, especialmente el mercado municipal de Carúpano, a solicitud del gobernador. Y así una cantidad de temas que hemos venido manejando conjuntos, porque no hay ninguna otra corporación petrolera en el mundo que esté llevando a cabo actividades de este tipo, ninguna. Esta es una corporación petrolera especialmente que está subordinada a un Estado nacional y por tanto está subordinada a los intereses de un pueblo. No puede estar entonces trabajando en un plan distinto, o no se pueden marcar sus planes fuera del plan maestro, del plan que nos legó el Comandante Chávez, que es el plan de la patria. Cualquier cosa que esté fuera de eso, aquí no va a tener viabilidad. No va a tener viabilidad y es algo que tiene el respaldo de la presidencia de esta empresa e incluso de toda su junta directiva. Entonces, el pueblo venezolano tiene que incorporarse. En primer lugar, tiene que saberse dueño de los recursos, de estos recursos. PDVSA es el operador. PDVSA es el operador. PDVSA trabaja bajo unos lineamientos. El pueblo tiene que involucrarse, tiene que incorporarse. Lo estamos incorporando, pero no solo desde el punto de vista de los beneficios, sino también a conocer la empresa por dentro. Y bueno, de ahí la importancia de que nosotros podamos tener en estos espacios llegar a la gente y decirle qué estamos haciendo. Tenemos conciencia de la razón de la unidad que nos pidió el Comandante, especialmente en su última locución al país nacional. La unidad es vital para la consecución de los planes y nos garantiza que la revolución bolivariana se vaya siendo irreversible, que es el fin último de nuestra misión. ¡Gracias!